mis amigos de la página visita en honduras otro destino que le debe de faltar venir aquí en copan ruinas es precisamente a donde doña julia donde estamos comiendo ahorita una sopita de gallina y vamos a ver qué rico su sopita y ahora que podemos ver dígame qué es lo que lleva y aquí sólo llevan un antro y es una buena y aquí no le gusta perfecto no sé si vemos incluso me encanta no quedaba no queda amarillita no que queda blanca de la sopa de gallinas de granja con razón no le gusta aquí lleva lo que es el sazón cuánto tiempo aproximadamente lleva un proceso de elaboración de esta sopa una hora y ahí ya se saca la gallina se pone a tostar en las grasitas y cuénteme qué es lo que usted le echa por aquí las llamitas aquí de hecho la llamita interesante miren ustedes como lo pues si eres hervido verdad las huesos dígame doña julia que hay algún contacto para que las personas la puedan llamar buscar por contrato como o cada o cuál es su horario déjeme la ayuda aquí cuénteme doña maría yo la ayudo no se preocupe ajá cuando el contrato que yo tengo que cuando quieren gallina ya me avisan o les avisan de allá de copán para que vengan aquí ajá yo no sé quién le diría a usted ok no porque fue muy recomendada la verdad y por eso pues venimos para acá corriendo y de la misma forma nuestra intención es pues recomendar a otros para que vengan y aquí viene bastante gente de san pedro de la entrada de guatemala bastante gente pero así me mandan decir de copán que si ya vinieron o entraron a decirme y así tiene algún número telefónico que nos pueda compartir pues para que también puedan venir aquí dígame dáselo ok en algún momentito pues se nos vamos a compartir a ustedes bueno y con estas imágenes porque dentro de poco vamos a degustar una rica sopita india de gallina india verdad de gallina india ahí la van a probar entonces bueno ya saben otro destino turístico para venir aquí en Copán Ruinas ya la van a probar y se van a acordar aquí lo de la gallina miren ahí esta miren aquí tengo la sopa miren esta la sopa aquí voy a arreglar plátanos fritos firme la pichota y la tapadera miren y vamos a empezar a sacar la sopita las yemitas hija traen un plato para echar listo las yemitas hija traen un plato para echar se va a pasar el plato para echar y y y y y y y y y Gracias por ver el video.